Buenos días, bienvenidos a todos y todos. Damos la cordial bienvenida al diputado Moneto Ruiz. Él no se presentó el día de hoy, sin embargo, él ha apoyado toda esta actividad. Damos la bienvenida al Sargento Mayor de Tercera, señor Enrique Ayala, experto en materia de discapacidad. Al señor Giovanni Piermattei, representando la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Al señor Gismar Martínez y Luis Navache, que nos apoyan con la debes amor y con las grabaciones. A la Red de Organizaciones Afrodescendientes, ROA. Al señor Gabriel López, Comisionado Nacional de Asuntos Afrodescendientes por el Ministerio del Poder Popular para la Juventud. El señor Yair Cabra, en la Conservación y Registro de Arte del INPUD, del Instituto de Cultura del Estado Falcón. El profesor de Educación Ambiental, Giovanni Capobianco. Psicólogo Félix Rodríguez por el Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el IDENA. Comunidad de Intérpretes en Lengua y Seña de Venezuela, Maracay, Estado de Aragua. Las niñas y niños cantores de la Universidad Educativa Especial Nacional Bolivariana, Maracay. Estudiantes de la Universidad de Carabobo. Instituciones educativas en general. Grupos culturales, familiares y amigos. Tengan todos una cordial bienvenida. Quien nos apoya en la interpretación. Peti Tellería, mi persona Héctor Zárate y la compañera Ingrid Selda, somos los que promovemos la actividad. A continuación, el señor Enrique Ayala con el tema de la discapacidad. Bienvenido. Sea como sea, sea quien sea. O sea, nosotros, los que tenemos algún tipo de condición de discapacidad, o alguna orientación sexual, o alguna inclinación religiosa, nosotros le abrimos la puerta a los que estén con nosotros, que se igualan a nosotros, o sea, diferente a nosotros. Nosotros no sabemos que cerramos la puerta a nadie. Es el primer paso, por ejemplo, que nosotros damos para exigir. Estamos haciendo la apertura, la recepción, de todo lo que quiera compartir con nosotros, de quien quiera participar con nosotros, sin exclusión de nadie. Entonces, nosotros estamos dando una demostración de que no discriminamos a nadie. Aquí tenemos la definición de persona con discapacidad. En un término más humanista, aquí se refiere a la persona que, por causas congénitas o adquiridas, tiene una condición de discapacidad o una condición. Explicar un poquito allí, en cuanto a la parte de causas congénitas o adquiridas. Congénitas es cuando nazco con la condición, y la adquirida puede ser mediante varias vías, puede ser una enfermedad que mejor llega a tener una condición, puede ser un accidente laboral, puede ser un accidente automovilístico, o puede ser por impacto de bar. Esas son las maneras de adquirir una condición de discapacidad. Cuando se utilizan términos no adecuados, estamos discriminando a la persona, porque nosotros no llamamos a Carlos por el sordo, sino que Carlos tiene una condición auditiva. Estoy poniendo un ejemplo. Enrique tiene una condición culoesquelética. Yoli tiene una condición de discapacidad. múltiple, y así sucesivamente. Nosotros lo ponemos sobre no. Porque cuando nosotros nos referimos a una persona con términos de efectivo, estamos discriminando a esa persona. En el caso de la condición de discapacidad, decimos, Carlos tiene una condición de discapacidad auditiva. Y nos referimos a la persona antes que la condición. Porque la condición no puede imperar sobre la persona. Para que exista una condición, debe existir la persona. Si no existe esa persona, no tiene esa condición. Si nos damos cuenta, en términos de discapacidad, la dis, o sea, la beta, D, I, S, está en mayúscula, y la capacidad, la palabra capacidad, está en mayúscula sostenida. Bien, esto es cuando a mi realidad llama la atención que nosotros las personas con discapacidad, sí tenemos capacidad. Porque de hecho, aquí tenemos un ejemplo frente, Carlos es un profesor y Carlos es una persona con discapacidad auditiva. Entonces, ¿cómo es que Carlos es un profesor? Eso no quiere decir que sí tiene capacidad o que sí tenemos capacidad. Dentro de un tipo de discapacidad existe una subcensificación dentro de cada una de ellas. Las personas con discapacidad auditiva son sordos. Personas con discapacidad auditiva que tienen o monoauditivo que oyen por uno. Esto más que no se da en caso de adquirida. En el caso mío yo no oigo por este oído, porque un impacto de bala me produjo una peor de la audición de este oído. Yo solamente oigo por un oído. Entonces, dentro de su clasificación, de las personas con discapacidad auditiva. Tenemos las personas con discapacidad visual, tenemos los ciegos, tenemos personas con deficiencia visual y tenemos personas con monovidencia. Monovidencia es una persona que tiene que ver por un solo ojo, personas con baja visión y personas totalmente ciegas. Esa es la subclasificación dentro del tipo de discapacidad visual. Allí, como normalmente en la calle, nos referimos a una persona con baja visión. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? Enano. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que decir enano? Enano es un término peyorativo, es un término que nos conlleva a la comparación. Entonces, es una persona con discapacidad de estar dentro de la condición de discapacidad físico-motora o movilidad reducida. ¿Por qué una persona se llama persona con discapacidad baja talla? Eso de enano, nosotros estamos poniéndole etiqueta a las personas. ¿Y por qué a las personas que no tienen condición? ¿Cómo le decimos? Nosotros no le ponemos etiqueta a las personas que no tienen condición. Simple y llanamente es una persona que no tiene condición. Si en este momento, nosotros miramos a nuestro lado, a la persona que tenemos al lado, todos somos imprentes. Todos, todos, todos los que estamos aquí somos imprentes. Entonces, es de allí donde nace la palabra individuo, que todos somos imprentes. Y nosotros tenemos que aceptarnos a tal cual somos, con las diferencias que tengamos. Que quieren por los flacos, de alto, bajito, todo. Entonces, las personas con discapacidad intelectual, tenemos también una subclasificación, tenemos a los síndromes de edad, y dentro de la subclasificación de los síndromes de edad, ellos también están subclasificados, dentro de la subclasificación, por coeficiente intelectual. Tenemos leve, moderado, grave y profundo. Va dependiendo del nivel de compromiso, o el coeficiente intelectual que tenga esa persona. Se hace con un parejo, y un proceso de calificación y clasificación, y allí se denota el nivel de compromiso de esta persona. Las personas con discapacidad múltiple, son personas que tenemos más de una condición de discapacidad en nuestro organismo. En el caso mío, yo tengo dos tipos de discapacidad, que tengo auditiva, y tengo la cúculo-equiléptica, o la motora. Tengo dos tipos de discapacidad múltiple, y soy una persona con discapacidad múltiple. Yoni, es la persona que me refería, como autista, es el que viene allá, que él anda en su mundo lleno, porque él la ve en mi camisa roja. Él es Yoni, él es una persona con discapacidad múltiple. El diseño es esta, mi nombre es José Filoni. ¿Trabajo en una empresa? Inver. Inver. Políticas de Estado, esto no se cumple, ni en la realidad que vemos actualmente. Entonces, seguimos viendo lo que las personas siguen tratando para las personas con discapacidad, siguen haciendo marcusos de términos, pero no ven lo que la ley representa. Por ejemplo, se trae una persona acá, y se comunica la información, y la persona dice que no sabe. ¿Por qué? Porque faltan jornadas, talleres, informativos. Estamos haciendo un cambio histórico, pero vamos paso a paso. Se está empezando, se están haciendo talleres, ¿verdad? Se traen personas, donde se le explica, mira, él es sordo, va a trabajar en esta empresa, pero no sabe el término correcto para trabajar con las personas sordas. Entonces, se hace una información, y se le explica a las personas, mira, no nos gusta que nos llamen mudo. ¿Por qué? Porque esa palabra, es una palabra, es una burla, y algunos sordos se molestan, cuando les dicen esa palabra, porque es una forma, de burla, para la comunidad de nosotros. Entonces, se le explica en talleres, a las personas con discapacidad, mira, hay una persona con discapacidad, físico-motor, ¿verdad? Y no hay rampa suficiente, y la persona se burla, porque mira, yo puedo pasar, y tú no. Entonces, se le ayuda a la persona, que tiene que colaborar, con las personas con discapacidad, que están dentro de la empresa, y que también tiene que saber, que ese tipo de términos, que usan, de forma para dirigirse a ellos, no son correctos, y se defiende mediante la ley, para defender los derechos de esta persona. Pero mucha gente no toma en cuenta, lo que dice la ley, y se están haciendo estudios, para entender, qué es lo que la ley significa, y por eso, se están tomando personas, como líderes, ¿para qué? Para que sean delegados, y puedan defender estos derechos de estas personas. Se están haciendo evaluaciones, porque hay niños que nacen con discapacidad, y hay otras que la quieren, por anular, empresa, y entonces igual, pero la persona sigue teniendo discapacidad, entonces hay muchas personas fuera del círculo, de las personas con discapacidad, que no tienen ningún poder, y hay que explicarles, cómo trabajar con este tipo de personas. Falta divulgación, falta seminario, falta asamblea, ir a las empresas, explicar la información. Sabemos que anteriormente, se hizo lucha, pero no fueron muy significativas. Hoy en día, tenemos ley, tenemos lucha de personas, con las que están trabajando, para lograr esto. Hay interpretas en lengua de señas, hay un grupo, hay una comunidad, de personas con discapacidad, que se está uniendo sus esfuerzos, para lograr, esa lucha, y la publicidad. ¿A qué? A que las personas, no ofrecen de las personas con discapacidad. Esta ley, se llama, ley para personas con discapacidad. ¿Quién, es el protagonista de esta ley? ¿Quién? Las personas con discapacidad. Nosotros no podemos echarle la culpa al gobierno, o a plan mental. Nosotros somos los protagonistas de esto. Nos enfrentamos a fuerzas de estimatizaciones, que nos den fuera de todas posibilidades, hacer plenamente nuestros derechos. Pintoricamente se nos han señalado, como decía, como decía, ya hizo, inútil, ¿no? ¿Cómo sabes que yo soy, o no soy capaz, de realizar tal cual actividad, si no me dan la oportunidad? Entonces, esos prejuicios, o razones de discapacidad, están de mal. Entonces, yo aquí traje un mensaje final, porque esto me quiere, quitar mi tróngula. Debemos impulsar un verdadero cambio cultural, donde la persona con discapacidad sea reconocida íntegramente, alejándolo de los interiutivos y prejuicios. Esta es una tarea de todos, ya lo he comentado, a utilizar un acuerdo apropiado para referir a una persona con discapacidad y a los temas relacionados. Tenemos un gran desafío, pero también tenemos la oportunidad como país de avanzar a una Venezuela inclusiva y más amable, donde prime el respeto a las personas y se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad. Es la oportunidad para lograr el accedor cambio cultural. El objetivo es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurándonos el disfrute de su derecho y la eliminación de cualquier forma de discriminación fundada en su condición. La discapacidad no está en las personas, sino en el entorno que está en la importancia actitudinal que nos permite su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Muchas gracias y en la importancia actitudinal.